hola a todos bienvenidos una vez más a su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy 5 de julio fecha patria vamos a hablar nada más y nada menos de la nueva paralización de PDVSA así es cuando hace ya varias semanas el capo Tarek El Aysami prometió que se iba a reactivar la industria petrolera inclusive arrojó números de que antes de terminar el año Venezuela estaría produciendo millón y medio de barriles diarios hoy 5 de julio 2021 PDVSA volvió a paralizar la producción de gasolina en una de sus más grandes refinerías y entonces nos hacemos la pregunta si paramos la refinería podremos llegar entonces a millón y medio al día resulta que al parecer la paralización de la planta catalítica para un supuesto mantenimiento en la refinería Cardón ha hecho otra vez que PDVSA detenga la producción de gasolina en nuestro país supuestamente ha sido consecuencia de las muchas fallas presentadas en estas últimas semanas la planta catalítica en la refinería Cardón ha quedado inoperativa la situación paralizó así de esa manera la producción de gasolina en nuestro país la planta entró en una etapa de mantenimiento profundo según información fue confirmada por el director nacional de Petróleo Sin Fronteras Carlos Colina y otros trabajadores petroleros a varios portales digitales se estima que dicho mantenimiento que inició el sábado 3 de julio podría extenderse hasta 8 semanas imagínate 8 semanas es decir julio agosto para septiembre la estarían reactivando esto un estimado pudieran ser más pudieran ser menos la planta venía presentando fallas que obligaron a su parada el temor era que sucediera un daño que dejara definitivamente fuera de servicio la principal planta de producción de gasolina en la única refinería de Venezuela que está produciendo el combustible para nuestro país según Colina la refinería queda solo para el llenado de los tanques mientras se va a realizar la parada absoluta de toda la planta esto significa que la falta de combustible se va a acentuar en todas las regiones del país especialmente las que estén más lejos del estado Falcón donde se ubica la refinería de Cardón el complejo refinador Paraguaná donde se ubica Cardón es el único que mantenía la producción de gasolina del país la refinería El Palito ubicada en estado Carabobo no ha podido arrancar todavía porque las fallas que persisten en alguna de sus plantas están ahí constantemente lo que hace que trabajen a un ritmo demasiado bajo los trabajadores comentaron y detallaron que el mantenimiento a la planta catalítica debe ser profundo pues aunque han tenido varias reparaciones esta no queda funcionando al 100% debido a la falta de mantenimiento preventivo que no tuvo la planta durante 5 años más o menos entonces volvemos a hacer la pregunta al capo Tarek vamos a llegar a millón y medio parando la producción de gasolina ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a volver a importar de Irán? ¿de Turquía? ¿de dónde vamos a traer la gasolina? en estas 8 semanas señoras y señores porque la advertencia es esta al parar esta planta catalítica que era la que medio generaba gasolina para parte del parque automotor venezolano al quedar detenido la pregunta es ¿qué va a hacer en Venezuela? ¿qué va a pasar en Venezuela? 8 semanas más donde la crisis se va a agudizar y no solamente pensemos en la gasolina pensemos también en el gasoil ¿se acerca diciembre? ¿y qué van a hacer los agricultores? bueno, ahí les dejo las preguntas me gustaría que contestaras alguna de ellas como siempre un abrazo rompecostillas agradecido por tu sintonía por tu respaldo si quieres me regalas un like por favor y si quieres apoyarme un poquito más comparte esta noticia para que todo el mundo sepa que se nos vienen 8 semanas sin gasolina en el país compártela en tu grupo de whatsapp compártela donde quieras ¿vale? un abrazo ahora sí me despido mil bendiciones para ti y para todos los tuyos recuerda que eres especial y pase lo que pase no te rindas sigue creyendo en ti y en las oportunidades no te rindas no dejes que la depresión o las cosas o las vicisitudes de la vida te hagan retroceder o rendirte aplica esa frase que decía el tema de la película retroceder nunca rendirse jamás dale hay una vida maravillosa que tú puedes alcanzar con esfuerzo ahora sí goodbye gracias y gracias y i